En todas las manifestaciones que usted haga, podrá ser utilizada en su contra, ¿sí? Y el cuarto de comunicación con abogado de confianza, ¿sí? En el menor que es como posible, ahorita apenas terminemos y ustedes desean... Llegar a las rocas, ¿sí? Policía Nacional de Colombia Somos uno, somos todos